¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rooms on Survival. Vamos a hablar un poquito de la nueva actualización que han metido, que trae cosas muy jugosas. Como por ejemplo, han metido cambios en el clima. Ahora puede estar nublado, puede estar lloviendo, puede haber mucha niebla, etc. Han metido cambios en el clima, han metido un nuevo vehículo, que son bicicletas, que obviamente no necesitan combustible. Ahora las veremos, intentaremos coger una. Más cosas han metido, han metido que se apunte con la mira más rápido. Mejor control en el paracaídas, han metido también más velocidad de movimiento mientras vas apuntando. Han metido también una pequeña mejora en el sistema de ayuda de apuntado a largas distancias. Y ahora mismo así, por encima, creo que no me dejó nada importante. Unos pequeños detalles más, pero creo que no me voy dejando nada importante. Vale, vamos directamente al avión. 117. Ya sabéis que cuando entro... Voy a quitar esto. Que cuando entro directamente en el avión, pues se me bugea. Y se ve así. Mirad, estos puntos que se ven aquí son los que os digo de la bici. Voy a intentar ir a ese, porque seguramente al de arriba vaya todo el mundo. Y vamos a intentar ver una bici, aunque nos maten súper rápido. Pero para que por lo menos veáis un poquito cómo es el tema. ¿Qué? Bueno, ya estáis viendo... Cuando entro directamente a partida y estamos ya en el avión, no sé por qué me pasa esto, la verdad. De que se me bugea el avión. Sin embargo, cuando entro y tengo que esperar en el lobby, pues... No me pasan estas cosas. Voy a saltar ya. He dicho. Genial. Se me ha bugeado el botón de saltar, gente. Ahora. Madre mía. Va esto de lujos. Va esto de lujos. Vamos. Las otras bicis están por allá. Así que vamos a intentar... Ir a echar un vistazo. A ver cómo es el tema de las bicis. Todavía no he visto nada. Según es, están por aquí las bicis, ¿no? Me da igual que me maten, sinceramente. Yo solo quiero ver las bicis. Pone que están aquí, pero no veo nada. No veo nada, gente. No veo ninguna bici. ¿Esto qué es? Estarán aquí. Mira, ahí hay un tío corriendo. Ahí hay otro tío corriendo. Otro que va por ahí. Que vendrá por mí en saco. Voy a ir a la casa esta a ver si pillo algo. Me han timado con lo de las bicis. Todo se ha dicho. Creo que estos han caído aquí también para ver las bicis. Y se han llevado la misma sorpresa que yo. Hay tres puntos en el mapa. Igual solo sale en uno de los tres puntos y no en todos. Estoy aquí metiendo tiros. Vamos a subir por aquí. Por lo menos vamos agachado y no nos ha oído. Voy a ir a ver esto también. No hay nada. Y ese viene de limpiar esas casas. Así que ya me dirás tú qué podemos hacer aquí. Hay tres plantas que lo habrán limpiado también. Dime que este parguelita de aquí tiene... No se ha visto. No se ha visto. Con un poco de suerte empieza a pegarse tiros con otro. Y nos deja en paz. Es que no hay nada tío. Esto me lo llevo porque es interesante. Si pilláramos un rifle. Vale, MP7. Ojo la puerta. No la he abierto. Eh, mira las bicis. Ojo la bici que se va sola, eh. Y ya habéis visto. Por mucho que le dispare al tío, si va en la bici parece que se lo pasa un poco por las narices. Me voy a dar con esto, con esto, con esto. Esto creo que es un compensador. Perfecto. Esto lo vamos a cambiar. Esto lo vamos a recargar. Me ha gustado muy poco el sniper. Si mira, todo se ha dicho. Por aquí tiene que haber más gente. Porque me han visto más gente. Vamos a ir a lutear al parguelita ese. Esto de aquí que es. Extendido, pero ya llevamos el otro. Se nos ha equipado. Vale, se nos ha equipado. Perfecto. Perfecto. Vamos con cuidadito a lutear a ese. Tenemos un minuto. Mirad las bicis. Oye, pues están molonas, eh. A ver que tenía este. Vale, vale, vale. Ni una... Ni una mira, tío. Han aumentado también el spawn rate de... De mochilas y chalecos. Bueno, zona de bombas estamos. Esto por lo que veo lo han... Lo han revisado de cabo a rabo. Pero a ver si se hubieran dejado algo. Mira aquí, por ejemplo. Se han dejado algo de munición, de rifle. Voy a subir otro piso. No creo que haya nadie aquí. Han metido también daño por caídas. ¿Ok? Por lo tanto, ahora eso que hacíamos de coger y tirarnos de arriba del todo del tres plantas. Pues no creo que sea lo idóneo. No lo vamos a comprobar. Porque paso de morir tontamente ahora. A ver, si no encuentro ninguna mira, voy a quitarme la snipe. Es que me vendría súper bien una escopeta aquí para dentro de casas y demás. Uf, 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 uf. Esa bomba. Vale, vamos a pillar una bici y nos vamos a ir de aquí. No voy a subir arriba del todo. Vamos a pillar una bici y nos vamos a ir de aquí. Voy a salir por aquí, por esta puerta. Porque la verdad es que estamos lejos. Vamos a ver cómo funciona esto, tío. La pregunta es... Madre mía. ¿Saldrá en el mapa? Uy, esto no trepa nada, eh. Esto no trepa nada. A ver, menudas piernas tiene el personaje para ponerse a 50 km por hora con una bici, eh. Y con inclinación. La cosa es, ¿esto hará ruido como para salir en el mapa? Oye, ¿aquí no habrá algo? Creo que estoy viendo una mira. ¿Cómo? Aquí. Digo, no me acordaba ya cómo se ha bajado. Ah, holográfica, tío. Me la voy a llevar mientras tanto, aunque no me gusta nada la holográfica, eh. Pero bueno. Para distancias cortas puede venir bien. Te tiene que pegar unas vendidas la bici con lo lenta que es. Vamos a mirar esta casa. Han reducido el daño también cuando te bajas de un vehículo que está en marcha. Yo creo que eso está bien hasta cierto punto, porque antes te bajabas y te matabas directamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mochila nivel 2 y un AR-15 que lo voy a cambiar, porque el AR-15 es el fusil de asalto que más me gusta a mí. Aunque le podríamos haber pillado la culata, pero bueno, lo llamamos full equip también. El AR-15 es el que más me gusta. Y ahora, no voy a coger más munición. Tío, es que mira todo lo que hay aquí. ¿Para qué quiero más munición? Yo quiero una mira. Esta casa ni la han mirado. Esto es un silenciador de rifle. Buah, de lujo. De lujo, lujísimo lujo. Vamos a tirar el compensador. Vamos a tirar esto. ¿No se tropea? Vale, tarda un poco. Es que parece que voy con un poquito de lag. Voy a llevar una cajita más por la avaricia. Y ya está. Vamos a quitar el puntito del mapa. El silenciador está genial, gente. Está de lujo. Estaría de lujo también. Una mirita. Una bonita mirita. No vendrá nadie por detrás, ¿no? Yo he dejado la bici ahí aparcada. Ya habéis visto lo que es. No me convence mucho la bici. Para moverte de un sitio a otro en distancias cortas, vale. Pero... Si hay que hacer mucho camino. Es que creo que te dejan muy vendido. Por ahí viene el área. Bueno, y nos pilla, tío. ¿Cómo corre el área, por favor? Se para aquí. No entra en esta casa. De lujo. De momento no hace mucho daño. Que llevamos para curarnos vendas y Red Bull. Nada del otro mundo. A ver, cuidadito aquí. DSMG. Esto parece que está sin lutear también. Nada interesante. Nada interesante. Esta vuelta la han abierto. Esto está... Y esa también. Esto está... Luteadísimo. Pues estamos a 395. Tenemos un... ¿Veis a ese correr? Por ahí. Meterse por detrás de la casa. A ver si sube la montañita. Y subiendo la montañita lo cazamos. A ver si le han disparado. O sea, que sabe que por aquí hay alguien. Pero no sabe que estoy yo porque voy con el silenciador. Y lo del... Míralo. Ahí está. Me encanta el AR-15 con silenciador, gente. Me encanta. Vamos a ver si este tenía una mira. Y no se hace el día. Pollo, mochila nivel 3. Nada mal. Esto, esto... No tenía nada. No tenía mira. Pues vamos a ver... Este de aquí lo han tenido que lutear. Vamos a echar un ojo por si acaso con mucho cuidado. Aquí nos pueden pegar un tiro en cualquier momento. Luteado. Y vamos a ver el tío ese de ahí arriba. Se tenía una mira. Esta casa la han tenido que mirar enterita. Sí, esta casa está luteadísima. El que hemos matado ha sido aquí o ahí. Creo que ha sido aquí. Pero vamos a mirar los dos lute con mucho cuidado. Una mira por 4. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y este está luteado. Vamos subiendo con mucho cuidado. Vehículo. No lo voy a disparar. De todas maneras, no sabe dónde estoy. Tenemos que irnos bien el área. Tenemos que irnos. Vale, vamos a tener que correr. Así que Red Bull al canto. Y a correr. Qué bien vendría la mira por 8 para el sniper. A ver, otra cosa que me acabo de acordar. Dicen que también han arreglado... Sabéis que a veces cuando apuntabas con las miras se volvían las cosas invisibles. Pues supuestamente han arreglado eso. Algo que estaría de lujo si es verdad. Porque entonces sí que se le podría sacar utilidad a los snipers desde sitios lejanos. A veces te ponías ahí arriba, por ejemplo, y mirabas hacia aquí abajo, hacia estas casas. Y te salían en invisible. Cosa que no tenía mucho sentido. Y el del coche yo creo que ha tirado para adelante. Eh, se ha parado ahí. No, mensajitos ahora no. No, mensajitos ahora no. Estoy intentando mirar el tubo de escape del coche para ver si ese es el que estaba arrancado. Pero creo que no. Creo que ese ha respawneado ahí directamente. Vale, lo de apuntar más rápido con la mira hace como un movimiento. No sé si lo veis. Que viene desde el lado derecho. Y yo creo que sí que apunta un poquito más rápido. Está guay. Antes apuntaba, salía de abajo en vez de la derecha. Está guay. Una mira de punto rojo para quien la quiera. Seguimos yendo nosotros con el sniper. No sé para qué, la verdad. Training base. En la base de entrenamiento va a haber bastante peñíscola. Es un sitio en el que suele caer mucha gente porque suele estar petadito de loot. Controlamos la palda. Me ha parecido ver a alguien. Subimos por aquí con cuidadete. Vamos con calma. No veo a nadie. Y todavía quedan 38. Tenemos que cruzar todo training base. Vale, pues lo que veo las texturas se cargan mucho más rápido ahora. Eso está muy guay. Mira. ¿Veis ahí ese? Perfecto. Esto del silenciador es que es la vida. Esto del silenciador es la vida. Ese creo que estaba aquí solito looteando ahí. Así que vamos a ver si tenía algo interesante. Con mucho cuidado porque esto es una zona muy conflictiva. Vamos a ir despacito. Ese pobre no sabe ni de dónde le han venido, tío. Estaba y de pronto no estaba. Oye, por favor. Madre mía. Todos los que se han matado aquí, tú. Casco nivel 3. Otra mira por 4 que va directo a... Mirad lo que tenía la MG. La voy a cambiar por el sniper. No puedo llevar más. Tengo que tirar cosas. Tengo que esconderme para tirar cosas. Este ha tenido que venir y pillar un drop porque para la MG... Esto fuera. Esto fuera. Ahora sí que voy a pillar de comida. Ya vamos bastante bien. Bueno, han cambiado el simbolito del super kit. Voy a pillar un poco más de munición, si pudiera ser. No sé en qué tío ha sido exactamente el del AMG. Está muy tocado el casco que llevo. Uf, bastante. ¿Este está mejor o peor? Muchísimo mejor. ¿Es esa moto lo que acabo de escuchar? Moverse. ¿Por qué están saliendo todos los nombres en chino? ¿No hay ni un solo europeo? ¿Qué narices es esto, tío? Que estoy en el server de Europa. Vaya. No estoy en el mejor sitio porque esto atrae a mucha gente. Tanto luta junto ahí. Míralo. Lo habéis visto, ¿no? Está ahí. Pues ya no está. El caso es que ese nombre sí que me ha salido... Con letras normales. Pero todos los demás, no sé si serán chinos o es que es un error de la actualización. No lo sé. No voy a ir ni a mirar a ese tío. Mirad la cantidad de luz que hay aquí. Mira por cuatro en ambos. Lo que no sé es como ese tío no me ha visto antes, la verdad. 14 personas. De 117 que hemos empezado. No está nada mal, la verdad. A ver, ¿qué deberíamos hacer? Pillar altura. Deberíamos pillar altura. Así que vamos a levantar el ombligo del suelo. Vamos a subir un poquito. Y vamos... A ver si tenemos la suerte de que no nos revientan. En lo que vamos subiendo. Voy a tomar un Red Bull. Por si tuviera que echar a correr. Y ahora vamos a hacer nuestra famosa técnica del lagarto. Que es ir por aquí. Borrándonos el ombligo. No me pensaba que esa moto era un tío. No me gustaría que me subiera nadie por aquí detrás, la verdad. No se ve nada con la hierba. No veo a nadie. Ahí se ha parecido verse algo raro, la verdad. No veo a nadie. Absolutamente a nadie. Estoy seguro de que por ahí acostado tiene que haber alguien. Haciendo exactamente la misma técnica que yo. Estoy segurísimo de que tiene que haber alguien por ahí. Han metido, como veis, movimiento en las hierbas. ¿Lo veis? Eso antes no estaba. Ahora está muy guapo. Está muy guapo. Este juego se lo están currando. Se lo están currando. Está muy guapo. La verdad es que si estuviera en la Play Store de pago, pagaría. La verdad es que sí, porque está muy guapo y muy currado. Es lo que más se asemeja ahora mismo a PlayerUnknown's del ordenador, pero para pobres. Los que no podemos permitirnos un pedazo de ordenador para mover ese pedazo de juego. Algún día, gente, algún día. Quedan 9, 8 sin contar conmigo. El área sigue siendo bastante grande. Vamos a dejar que se cierre un poco más. A ver si tenemos suerte por una vez y se cierra a nuestro favor. No veo absolutamente a nadie. Todavía no me fío de que me venga alguien por aquí por la espalda. ¿Qué se va a cerrar a nuestro favor? Por favor, Zantax. ¿Qué cosas dices, tío? ¿De cuándo? Pues nada, hacer la lagartija por aquí. Otro Red Bull que me voy a meter. Aunque dudo mucho que me levante. Pero bueno, por lo menos, si nos fue en algún tirillo o algo, nos va recuperando un poco la vida. Quedan 7. Por aquí seguimos por los hierbajos. Haciendo el Ratatouille. Haciendo el Ratatouille. Y por detrás. Podría moverlo así, pero es que no me gusta esto. Lo del ojo no me mola, tío. Es que en lo que hago así, y lo centro y demás, lo hago más fácil de la otra manera. Sí que se mueve el personaje, es más fácil que te vean. Quedan 5. Quedan 5. Se maten entre ellos. Lo bueno es que aquí no hay team. 4. Vale, no, si salen los nombres normales. Lo que pasa es que hay mucho chino aquí metido. No sé por qué están metidos en el server europeo. 3. El Hyperbrew este se está poniendo fino. Y el caso es que no oigo ni un solo tiro. O sea que o están en la otra punta o va con silenciador. No me he fijado con qué arma ha matado. Eso está mal. Me tenía que haber fijado en eso. El tío seguro que está allí arriba. Y el caso es que no oigo nada ahora mismo. Estamos dentro. Aquí abajo puede venir gente también. Puede venir algún despistadillo por ahí. Ya se está cerrando el área. Vamos a ver si se levanta algún conejillo. Por donde hemos pasado. Parece ser que no. Quedan 3 tíos. Puede ser que haya alguien por ahí abajo. ¿Sabes qué me voy a poner? Las de fragmentación. Por si hicieran falta. Vale. Otro. Quedan 2. Quedan 2. Y por aquí no se ha escuchado. Así que es... Madre mía. En la otra punta, tío. Nos vamos a borrar el ombligo al final. Quedan 2. Parte buena. Llevamos silenciador. Tenemos que llevar mucho cuidado. Que vete tú a saber dónde pueden estar los dos paraguilitas que quedan. El caso es que no se oye ningún disparo, ¿eh? Despacito. Sin prisa, pero sin pausa. Está... Observando bien todo... Me van a pegar un mochazo. Que me van a dejar bailando. Mira, 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 uno de los que queda donde está. Vale. Solo queda uno. Solo queda un pargel. Es que no estamos dentro, tú. Solo queda un pargel. Red Bull al canto. Y si ese estaba ahí tan levantado y no le ha disparado a nadie es porque tiene que estar por la izquierda, ¿eh? Ojo, ¿qué es eso? Vale, es que... Son las hierbas moviéndose que no me acostumbro todavía y parece que hay alguien por ahí arrastrándose o algo. ¿Dónde está el pargeloide? ¿Qué queda? ¿Estará aquí arriba? O por allí arriba, puede ser. ¿Para dónde se va a cerrar esto? Mira, allí arriba hay dos muertos. ¡Uy! Qué susto me ha dado el área, tío. Vale, va hacia abajo. El área ahora va a cerrar por abajo. Así que o el tío está abajo va a cerrar justo allí, en ese árbol. O el tío está abajo o tiene que bajar. Es lo que hay. Y yo de momento no veo absolutamente nada. No quiero perder la altura, no todavía. No oigo pasos, no oigo absolutamente nada. Ni oigo ni veo, vamos. Míralo. Vamos a matarla con esta, por la ilusión. A tomar por saco. Y ganamos, gente. Estrenamos bien la nueva actualización. Mira, con la primera victoria del día ahora te dan 200 de oro más. Genial. Max Daily Gold. Anda, que hay un máximo de dinero para conseguir 5.000. Bueno, esta es mucho, ¿eh? 5.000. Es mucho 5.000. Llevamos 4.258. Es que anoche estuve echando unas partiditas. Una pena que no se grabarán porque estuvieron muy bien. Rank 551, kill más 300, tal. Y se me ha salido solo. Vale, pues está guapo. No, está muy bien esta nueva actualización. Ha estado entretenido y además empezamos bien ganando y vamos a abrir un cofrecito a ver si nos sale algo interesante. Oh, estilo de peinado 2. Vamos a ver cómo es. Tendríamos que ponernos al chavalín. Ah, vale. Es este con el S para arriba. Luego tenemos este y... me voy a quedar con la chica. ¿Dónde es? Aquí. Me voy a quedar como lo llevaba. Oye, y las cosas que tienes duplicadas como por ejemplo este pelo que tengo 3 estaría bien que te dieran algo, ¿sabes? Me voy a quedar así que es como lo llevaba. Y de ropa en others no sé qué meterán. Imagino que como también está la pestaña de gorras imagino que lo meterán cuando pongan los otros cofres. De ropa nos vamos a quedar así de momento. Es que mirad las cosas repetidas. La verdad es que esta chaqueta está muy guapa. El problema es que es muy muy cantosa. Se ve un montón. Esta está muy guapa también. Pero me voy a quedar así como voy. Bueno gente, pues espero que os haya gustado el vídeo. Esta es la nueva actualización. Esta es la pedazo de victoria que nos llevamos. Ya sabéis que el silenciador es la clave. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de me gusta que ayuda un montón y no os cuesta nada. Suscribiros para no perderos ninguno más. Y comentadme qué os ha parecido esta nueva partida y esta actualización. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.